Los encuentros con extraños seres de ojos negros dejan marcados de forma emocional a quien los protagoniza, no me refiero a personas de ojos oscuros o marrón oscuro que sean confundidos, me refiero a los encuentros con niños o personas más adultas en lugares extraños con una mirada fantasmal y vacía de vida como de otro lugar, con ojos negros fuerte con la combinación de la piel pálida. No me malinterpretéis, mi intención no es dar miedo, pero estos encuentros del tipo casi siempre fantasmal o paranormal son unos de los encuentros más comunes. Es muy difícil encontrarse con uno de estos seres de ojos negros pero si te encuentras con uno de estos seres la experiencia te deja marcado de por vida, siempre recuerdas la mirada vacía y oscura de esos ojos negros de una persona con facciones en la cara en la mayoría de veces muy marcadas. Estos encuentros se relacionan con seres híbridos aliens humanos o con apariciones fantasmales, pero por el momento nadie sabe con certeza quiénes son, de dónde vienen y qué es lo que quieren. Sobre todo se relacionan con el mal, por el color negro oscuro de sus ojos, mezclado con la piel pálida como de estar muerto, vacíos de vida y penetrantes según los relatos de los testigos que han experimentado en este tipo de aparición. Es curioso que las apariciones de estos seres que algunos califican de demoníacos o alienígenas, suelen aparecer en lugares apartados de las poblaciones como carreteras, bosques o caminos rurales, las apariciones en lugares poblados siempre ocurren cuando no hay mucha gente, en altas horas de la madrugada. Algunas pocas apariciones se han producido a plena luz del día y el encuentro es igual de terrorífico, cuando este ser te dirige su mirada negra oscura. Se pueden encontrar muchos relatos de personas que han tenido encuentros con alguno de estos seres, pero no voy a contaros ninguna historia o cuento de miedo, simplemente deciros que espero no encontrarme con ninguno de estos seres de ojos negros y piel clara, aunque es un tema de ámbito paranormal parece muy interesante e inquietante. Los ojos negros, negros, aunque poco comunes existen en personas normales que pueden tenerlos, aunque no llegan a ser negros oscuros como los ojos negros que describo en este post, las personas que tienen los ojos muy oscuros suelen tener piel oscura o morena, además cuando la luz del sol penetra en los ojos de estas personas la mayoría de veces suelen verse algo marrones. En algunos africanos se puede dar el color negro de sus ojos, o muy oscuros que pueden ser confundidos con ojos negros pero el color de su piel es oscuro. El ser fantasmal que describo en este artículo tiene los ojos negros, negros y la piel pálida combinados con unos rasgos en la cara muy extraños, algunos seres son muy altos, aunque en ocasiones algunos testigos asegura que la estatura era la normal de cualquier persona, aunque las apariciones son igual de